Atributos de los indicadores Reciban todos un cordial saludo. En este video estaremos hablando acerca de las características que deben tener los indicadores para que pueda ser considerado como herramienta útil en las organizaciones. Es claro para todos que la medición se basa en la comparación de una variable expresada de forma cualitativa o cuantitativamente con referencia a un patrón previamente definido y para que el proceso de medición permita la toma de decisiones. La herramienta que ayude a la medición deberá tener las siguientes características. Pertinencia, precisión, oportunidad, confiabilidad, disponibilidad, economía, comparabilidad y facilidad de manejo. Cuando hablamos de pertinencia nos referimos a que el indicador deberá tener relación con el objetivo a medir, es decir, deberá tener un propósito en correspondencia con la finalidad de la medición. La precisión, por su parte, hace alusión al nivel en el que la medida obtenida con el indicador refleja la magnitud de la realidad o de la situación o fenómeno. En el caso del entorno empresarial hablamos de proceso, producto o proyecto que se quiere analizar. En otras palabras, el indicador deberá arrojar información veraz sobre estos. Por otro lado, la oportunidad se define como la conveniencia del indicador para posibilitar la toma de decisiones. Decisiones tendientes a la mejora, determinadas por acciones correctivas o preventivas que habiliten la estabilidad del proceso o producto o que permitan el logro del proyecto. En contraste, la confiabilidad es la característica que permite al indicador permanecer en el tiempo, ya que utilizamos indicadores de manera repetitiva y periódica. Puede también expresarse como la propiedad de ser permanente por un periodo deseado. Adicionalmente, un indicador deberá tener la cualidad de estar disponible, lo que quiere decir que la disposición de los datos para la generación del indicador debe estar al alcance del equipo que desarrolla el proceso de construcción del indicador. En otras palabras, los datos relacionados con su obtención no deben tener restricción alguna. La economía se precisa con relación a los costos incurridos para la obtención del indicador, con referencia a la cantidad de recursos medida en dinero que se invierte en el proceso de medición. Es la facultad que tiene el indicador de proporcionar información en una relación costo-beneficio adecuada, es decir, donde los costos sean razonables de forma tal que permita ser eficientes en la toma de decisiones. Continuando con la temática abordada, la comparabilidad se comprende como la capacidad del indicador para permitir estudiarlo a partir de un punto de referencia. Estudiarlo de manera aislada no permite tomar una posición, de esa forma no se podrá generar la identificación de los cambios ocurridos. Por lo tanto, es necesario establecer relaciones a través de bases de comparación como son la histórica, que nos habilita el pasado de la organización, los promedios del sector, los competidores clave y las mejores prácticas. Por último, la facilidad de manejo se refiere no solo a la capacidad para definir el evento que se pretende medir, de manera que todos los involucrados comprendan la naturaleza de este, sino que también aquel indicador debe ser de fácil elaboración.